Bueno mi gente sean bienvenidos a un video más, queremos comentarles acá verdad que vamos de camino a Sensunte, el sol está bien bueno Comprémonos una moto hoy, así que queremos contarles, queremos compartir con ustedes la alegría que tiene, dice la Lulu Parece que no le oigo, parece que no le escucho No me vaya a arruinar ese tele, que ese es el del otro de grabar Este, para donde dijimos que vamos? Para Sensunte Dios guarde que pereza llevan, y que es lo que iban a contar, cual es la emoción que tienen? Esperando el micro estamos, si? Ya rato No hace poco, pero bien que ya va a pasar porque por ahí viene el otro Entonces, que querían contarles a los suscriptores que tenemos en el canal de Saúl Lock? Que le iban a contar? Invitamos que se suscriban al canal de Saúl Lock Y, espérese que pase el camión porque con esa bulla no se escucha nada Mire bebé, casi se sale hijo Que bárbaro Es un lago que se le va a subir encima al hombre Y que no cambie Y que esos hombres andan locos Y que no se escuchan, pero si no se le Titan, se le va a subir encima a la barra Alucadar Puede que se le va a subir encima a la barra Vele papá, vele Vele papá, vele No haga trágico, que estoy esperando el microbus Vele papá Vele papá, vele Le enseño de seguir. Bueno, ya va a pasar en el que nosotros nos vamos a ir. ¿Y esto qué traen? Harina, ¿verdad? Pues sí, entonces. ¿Qué les iban a comentar a los seguidores, suscriptores que tenemos? Que andan estrenando, ¿verdad? Así es que queremos contarles la gran emoción, ¿verdad? De un... andamos estrenando. Un seguidor de nuestro canal nos regaló zapatos. Nos envió zapatos. Nos mandó a comprar zapatos. Sí. Así es de que muchas gracias. Están emocionadas. Es un seguidor nuestro. Y le vamos a mencionar. Así es de que gracias Martín Sosa. Él nos sigue en nuestros videos donde quiera que andemos. Bueno, como todos saben. Acá en el canal de Saúl Blog también tenemos seguidores que son ya, digamos, viejitos de nosotros, ¿verdad? Que nos vienen siguiendo desde que iniciamos. De cuando estábamos en El Salvador de sus Aventuras. Hola. Igual, Saúl Blog es uno de ellos que siempre nos ha seguido, ¿verdad? Y nos ha apoyado. Igual nosotros le apoyamos a él. Hola. Y... Invitarles que se suscriban, que apoyen a Saúl Blog. Y como les comentábamos, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos seguidores en Saúl Blog y en nuestro canal, ¿verdad? En nuestro canal propio. Así es de que... Gracias a cada uno de ustedes que donde quiera que vamos, ahí nos van siguiendo. Ahí nos van apoyando, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Ella anda emocionada y ella quiere caminar y caminar con esos zapatos. ¿La vas a botar? Ay, no, 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 gracias. Ay, me frisaron el video. Viene. Ya viene, ya viene. Háganle parada porque si no, los va a dejar. Viene vacío. ¡Vací, vací, vací, vací! ¡Vací! No, 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 no. No toca el suelo. No, 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 no. Cayetana. No fuimos. No fuimos. Uy. Estamos a caminar aquí, re rechito arriba hacia la Katy. ¿Cómo que hacía la Katy antes? De rechito arriba. Re rechito arriba. No sé, no acá. No, o re rechito arriba. ¿Cómo es? Cuánto los pies. Estamos en Zuntepeque. Vamos así, ¿ah? Barrio El Calvario. Si quiere una moto de estas que me donaran. Ah, no, pero dice que es de la policía. Mejor no. Muchas gracias. ¿Ya no puede? No. ¿Qué es ahí? Qué bueno se mira. Vamos a ver. Ya no puede. Porque hay 60 días, ustedes no, ustedes no hay nada. ¿Usted por qué quiere? Ah, porque de ahí voy a salir, de ahí sí me voy a hacer más flexible usted. Ay, hombre. Bueno, sí, ven, allá está el, ¿cómo se llama? El parque, ¿verdad? Del parque, camino recto. Si quieren ir a la bicicleta o si me quieren invitar. O si me quieren invitar algún día a la bicicleta y a comer ahí bien delicioso. Recomendada, ¿no? Es muy recomendada la comidita de la bicicleta. O sea, todo lo que preparan ahí es muy, muy bueno. Bueno, llegan a la esquina, ¿verdad? Por allá está el banco de fomento. Y se van recto, ¿verdad? Allá. Ay, espérate. Aquí recto. Es para allá, para la derecha. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos recto, ¿verdad? A cojar de RLA. Por aquí está el banco de fomento. Ah, no sé, es un banco. A ver, caja de qué. Miren ese traje baño. Aquí es parte del mercado, mi gente. Por el lado de arriba, vaya, miren. Para los que nos preguntaban por dónde quedaba la bicicleta, les mostramos de la esquina que nos hemos venido recto. Allá para abajo. Está la funeraria Vida Eterna y se van recto para abajo. Ahí está la bicicleta. A ver, vamos a mostrar dónde está la bicicleta. Síganme a la mano. Síganme a los buenos. Síganme a los buenos. También, ¿verdad? Bueno, les íbamos a mostrar directamente hasta dónde está la bicicleta, pero acá está un evento, ¿verdad? Está el evento de las alfombas de Semana Santa. Bueno, yo soy de las personas que respetan... ¿Cómo se llama? Bueno, que respetan, ¿verdad? Las religiones y las decisiones de cada quien. Pero andamos hambre, necesitamos ir a comer algo. ¿A la bicicleta? No, allí es muy caro y ahorita no ando mucho dinero. Ay, no. Bueno, vamos a ir a buscar algo de comer, mi gente. Bueno, mi gente, a Lulú anda hambre, así que vamos a buscar una comerita. ¿O un matanillo? ¿Tú quieres un matanillo? ¿Cati? ¿No quieres un pan de esos? No, es que a veces dicen pan, cuando fomos los de San San Juan. Bueno, estamos en el mercado, adentro de San San Juan. Ya está solo porque ya es la hora del comercio, la venta de carne ya pasó. Tal vez allá al final, adentro. A la izquierda. ¿Aquí, aquí? No. Miren, aquí pueden encontrar de todo, platanitos, cejotes, papas, huesquiles, tomate, lechugas, papaya. ¿Y en ellos quiero yo, dijo Marcelino? Vieron, mi gente, que me duele el alma porque no he podido ir a ver a Marcelinito desde que se me arruinó el carro. Pero he buscado una moto que me lleve mañana. ¿Dónde? ¿Aquí? Yo voy a llevar, amor, ¿qué le damos? Gracias. Estamos buscando comida. ¿Una sopita de res? Un platano. Ya, preguntemos, venite. Buenas. Eso no. ¿Tiene aquí? No. Bueno, si quererte eso, entonces, preguntamos a quién. Preguntamos. ¿A dónde lo piste? ¿A dónde lo piste? ¿A dónde lo piste? Pero es el de Guzquil. ¡Uy! Lo que a mí me encanta. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿De Guzquil? ¿De Guzquil? ¿De guzquil? ¿De guzquil? ¿De qué quiere? De guzquil. Mira, es una sopa de... Sopa de pan. ¿Y vos? ¿Ya pediste? Chao. Y vosotros. Bueno, aposentemos. No, solo la sopa. Sí. Qué rica sopa, miren. Sopa. Sopa de tortas. Sí. Tortas de pescado. En muchos lugares la conocen como relleno de pescado, ¿verdad, Lulo? ¿Tiene hambre? Sí. Ya le van a dar su tortilla. Bueno, así que las niñas van a qué. ¿No me dijo? Sí. ¿Qué tú vas a comer, Daniela? ¿Daniela? Ja. ¿Qué pediste? Relleno de guzquil y arroz. Relleno de guzquil. Así es que, mi gente, les invitamos a comer bien delicioso. ¿Y tú? Lo mismo. Relleno de guzquil. Y una hamburguesa. ¿Nombre? ¿Cómo se llama? Albóndiga. Albóndiga, hamburguesa. Bueno, mi gente, así es de que les invitamos a comer. La comida está muy deliciosa. Estamos en el mercado de Senzultepeque. Así es de que acá pueden pasar a buscar su comidita, ¿verdad? Aquí es la comida económica. Aquí le venden desde medio plato de sopa. Aquí comen los pobres, dice la Dayana. Y fíjense honestamente, nosotros hoy hemos pedido un plato de comida a cada uno, ¿verdad? Normalmente pedimos dos platos porque de un plato de comida comemos dos. Porque comemos muy poquito. Entonces, ¿verdad? Que a veces no es que no alcancemos, como decíamos, a comprar el plato de comida como ya nos han abochornado, ¿verdad? Porque los han visto comiendo en el mismo plato, a dos. Pero es que nosotros no desperdiciamos. No nos gusta desperdiciar la comida. Sí, entonces no nos gusta desperdiciar la comida. Preferimos que comer en un mismo plato porque, bueno, comemos poquito. Dos comemos poquito, una come más. Ahí está que hoy vamos a comer bastante. Y también nosotros, fíjense que cuando nosotros nos sobra comida, ¿verdad Dayana? ¿Qué hacemos? A ver, a ver, ¿verdad? Pedimos un recipiente. Ajá. Pedimos un recipiente, una bolsita y la llevamos porque nosotros tenemos gatitos. Y recalentados. Ajá. Tenemos gatitos y... Una chucha. Y allá les damos a ellos. Porque la comida es pecado botarla. Madre se va a botar. Y es un pecado también. Bueno, mi gente, así es de que aquí les dejamos un video más. Esperamos les guste. Les invitamos a que siempre... Dejen su like, ¿verdad? Su like, su suscriban. Activen la campanita. Así es de que nos vemos en el próximo video, mi gente. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye.